Lo que habíamos dicho, el personaje que está de moda, musiquita por favor señor director, vamos a poner música hormiga, la música adecuada para presentar como se debe el archivo inédito de Mark Vito, el ex de Keiko, antes fue casi el primer damo, ahora es el rey del TikTok, ha hecho de todo, pero Mark Vito ha sufrido una notable transformación física y de conducta, porque lo que vemos ahora en TikTok, no corresponde al mismo Mark Vito que veíamos antes, con ustedes disfruten el archivo inédito de Mark Vito. De ser el romántico y sacrificado esposo de Keiko Fujimori, se ha convertido en la nueva estrella del TikTok. ¡No Mark Vito! ¡Más crazy! ¡Sóquete el culo! ¿Ah? ¡Ah sí! ¡Ay, mira! Si quieres que te venga a grabar todos los días, ¿qué es donde se mueve? ¡Ah! Con una picardía que nadie conocía, estaría facturando miles de dólares con sus videos. ¿Quién es realmente este gringuito que pudo haber sido el primer caballero de la nación y que hoy quiere coronarse más bien como el nuevo figureti de Cholibus? Con ustedes, el archivo inédito de Mark Vito Villanella. Su nueva figura, sus músculos y esa repentina sensualidad han ruborizado a más de una ama de casa. Y claro, sus últimos videos con Susy Díaz nos ha demostrado que tiene vena para el humor. ¡No, no, no! Estoy cansada de que siempre me rompen el corazón. ¡Yo no tengo corazón! ¿Sabes qué? ¡Anda a terapia! ¡Otra vez! ¡Que soy más pina! Pero muchos ya olvidaron cómo llegó Marvito al Perú. Era el año 2002 y una jovencita Keiko Fujimori estudiaba una maestría en New York, en la Universidad de Columbia, cuando Cupido flechó su corazón. Fue amor a primera vista. Y le comento a mi hermana, oye, qué churro ese chico que ha pasado. Entonces se paró y me sonrió. Entonces yo le sonreí de vuelta y él se acercó. Dos años después, todo el Perú conocía a este carismático gringuito que llegaba para casarse en una boda de ensueño. El 3 de julio del 2004 se prometieron amor eterno y sus miradas, sus besos, demostraban que estaban realmente enamorados. Mark contó que lo dejó todo en Estados Unidos para tener una vida con Keiko en el Perú. Y fruto de este amor nacieron sus dos hermosas hijas. Para ese entonces, la engreída de Alberto Fujimori ya soñaba con ser la primera presidenta del Perú. Y claro, su fiel esposo la acompañaba a todos lados, sin hablar con la prensa, de perfil bajo, dejando a Keiko brillar. Y hoy me acompaña sorprendidos. Una pregunta surgió aquel entonces. ¿En qué trabajaba Mark Vito? ¿De qué manera mantenía su hogar? Algunos decían que en realidad era Superman por supermantenido. También decían que ocupaba un importante puesto en la gigante IBM Brasil. Luego se convirtió en el propietario de una empresa de bienes raíces. Lo cierto es que una nube negra opacó la suerte de los Villanela Fujimori. Y si a usted le dice, para salvar a su esposa, ¿tiene que decir mentiras, usted las diría? Yo no mataría por ella, pero sí moriría por ella. En el 2018, Keiko fue encarcelada por varios meses por el caso Odebrecht. Y la voz de Mark al fin se escuchó fuerte. Lo que vino después parecía una telenovela. Mark realizó una huelga de hambre en los exteriores del penal, pidiendo la liberación de su esposa. Un hecho que ha quedado en la memoria de todos los peruanos. Viví por ella y moriré por ella si sea necesario. Ella es mi reina, es la mujer más maravillosa de mi vida. Es la esposa perfecta. Es mi vida. Y sus hijas le extrañan mucho, muchísimo. Y las noches han sido muy difíciles sin ella. Para que no estoy solo, así ahí está Keiko. Me han agredado papel higiénico de algunos simplicizantes. Estoy tomando un poco de agua, nada de comida, nada de medicamentos. La carta y el baño por ti. Estamos hablando de Mark Vito, que ha cumplido 12 días en huelga de hambre. Ayer sufrió una descompensación, incluso personal del SAMU. Lo atendió a las afueras del penal anexo de mujeres de chorrillos. Y tuvo que ser atendido de emergencias. Se convirtió en el esposo que todas las peruanas querían tener. Hasta que un día, el amor simplemente se acabó. Tras 18 años de casados, Keiko y Mark pusieron fin a su matrimonio. Con un comunicado que hizo llorar a muchos. No quiero terminar este mensaje sin antes decir que para mí, Keiko representa la perseverancia y la valentía. Además de todos los muchos atributos que la caracterizan, que amerita mi admiración. Pero unos meses después, el gringuito que ya todos habían olvidado, apareció renovado con una cabellera más pronunciada y sobre todo con unos músculos que dejaban a muchas con la boca abierta. Pero su momento cumbre llegó cuando comenzó a grabar TikToks con el macho alfa, Fabio Agostino. Sus seguidores aumentaron y él no para de hacer contenidos. Incluso ha grabado con Cibenito. También ha colaborado con Zagalagas. Y hasta con la maestra del espectáculo, Susy Díaz. Unos videos que han dado mucho que hablar. ¡Ah, sí! ¡Ay, mira! Si quieren que se queden a grabar todos los días, ¡síganos, no les voy a ver! Según dicen, Marvito estaría facturando nada más y nada menos que 50.000 soles gracias a sus colaboraciones con diferentes marcas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero una noticia llegó a apagar tanta felicidad. Y es que el Poder Judicial le ordenó impedimento de salida del país por tres años. Esto por ser investigado por el presunto delito de lavado de activos en el caso Cócteles. Es decir, la empresa de Marvito habría servido para lavar dinero de la financiación de la campaña presidencial de su esposa. ¿En qué terminará todo esto? ¿Volverá a vincularse con la política o continuará esta nueva vida farandulera? Lo cierto es que sigue más fuerte que nunca en sus redes sociales. Bien, dicen que Marc ya no llora. Marc factura. Bueno, sin duda Marvito ha tenido una transformación absoluta, no solo físicamente, sino también en conducta. Lo recordamos siempre al lado de Keiko, muy correcto, muy propio. Incluido más bien en asuntos políticos. Pero ahora Marvito parece que quiere entrar a la televisión y dedicarse a hacer entretenimiento. Porque en redes sociales es ya un boom. E independientemente de que nos guste o no nos guste, Marvito podría estar facturando miles de soles. Por eso, a esta hora de la noche, nuestra compañera Rosario Victorio está con una experta, o experto, una experta en redes sociales. Y nos va a dar un aproximado de lo que podría ganar Marvito por cada TikTok que sube en su red social. Adelante, Charito. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te cuento que nosotras sorprendidas con toda esta evolución tremenda de Marc Vito. Bien dicen que Marc ya no llora, Marc factura ahora. Estaría ganando, dice, 50 mil soles. Dios mío, imagínense. Para eso hemos traído al especialista Susan Rojas de la agencia publicitaria Enfocarte. Susan, ¿es verdad lo de Marc? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Mónica. Sí, es muy, muy probable que puedas estar ganando eso, ¿no? La categoría va a depender mucho. Una influencer gana de acuerdo a la cantidad de seguidores que tiene. Basta con que tú tengas mil seguidores para entrar dentro del ranking de las cuatro categorías. Estas son nano-influencer, micro-influencer, macro-influencer y luego viene el me-influencer, que es el master-buster, ¿no? Tú tienes mil seguidores y ahora eres un nano-influencer. ¡Bien! Actualmente el árbitro tiene 360 mil seguidores, lo que lo ubica dentro de lo que son macro-influencers. Cada uno tiene un rango de cotización, llamémosle así, dentro del mercado. En el caso de él, de macro-influencer está ganando de 10 mil a 50 mil dólares por cada publicación. ¿Qué? ¡Dios mío! Esto son las colaboraciones. Va a depender mucho, obviamente, de la negociación que tenga con las marcas, pero las marcas sí invierten en esto. Las marcas ganan seis veces más de lo que invierte en un influencer, ¿no? Si ellos le pagan 10 mil dólares a Mark, por ejemplo, en este caso, ellos van a recuperar 60 mil dólares. ¿Quién lo haría? ¡Dios mío! Por la cantidad de seguidores que tiene, más que nada. Es un rango, no es un monto exacto, obviamente, estos son categorías. Y esto resulta mucho más rentable para él a nivel colaboración, ¿no? Porque la misma plataforma como TikTok te paga por los views de tus videos, pero no es mucho. En realidad, necesitas un millón para poder ganar 120 soles, o sea, no es mucho, ¿no? Más es lo que ganan ellos a través de las colaboraciones. Claro, y hablando de eso, porque lo hemos visto haciendo colaboraciones con Susy Díaz, con Sibenito, con Fabio Agostini, hasta con Zagalagas, ¿no? Y nosotros hemos visto a Sibenito cómo ha ido creciendo todo este tiempo y le ha costado. Pero en cambio a Mark no le ha costado nada crecer, ¿por qué? Sí, bueno, Sibenito viene desarrollando su personaje desde inicio de pandemia, ¿no? 2020, estamos hablando de dos, tres años atrás. Le ha costado bastante, con una muy buena razón. Pero, ¿qué pasa con Mark? Es mediático, es mediático, ¿no? Él ha venido empoderado con un nuevo performance, ya no es el esposo pasivo que sigue a la esposa en todas sus decisiones. Él simplemente dijo no más, se renovó, apareció y ahora lo que él vende es imagen, vende autoestima. Y es por eso que las marcas de colaboración son de comida sana, gimnasio, porque va de la mano con el tipo de contenido que él está ofreciendo. Claro, ¿qué le toca ahora a Mark? ¿Qué le espera? Bueno, él ya está a una etapa de llegar a mega influencer. Estamos hablando de Luisito Comunica, ¿no? Estamos hablando de una persona que gana más de 450 mil dólares solo en canal de YouTube. Me encanta, Dios mío. Bueno, bien dicen las redes que Mark al fin está trabajando. Se malea con el pobre Mark. Bueno, Mónica, es tremendo lo que hemos escuchado hoy día. Ojalá nosotros también pudiéramos facturar así. Bueno, Mónica, nos vemos. Chao, chao. Chao, no te hagas la loca, Charo, que tú también facturas en redes, ¿ah? Por favor, a mí no me engañes. Ahí no me engañes. La tita, por cierto, síganme en Instagram como arroba la cabrejos oficial. Es mi única cuenta activa. Yo también quiero facturar. Pero ahora vamos a...